Dice, vamos para allá abajo, por donde está el puente, y allá hablamos. Digo, bueno, de acuerdo, ya llegamos ahí al puente y volvió en lo mismo. Entonces me levantó según la infracción y me estoy dando cuenta posteriormente de que me levantó una infracción. Le levantan una infracción? En blanco. Completamente en blanco. Un caso más en donde consta que los elementos de tránsito solo quieren el dinero rápido y no les importa a quién se le aplican. El caso de hoy es bastante curioso. Un señor comete una falta, una infracción de tránsito. Un oficial se percata y le hace la parada. Primero, lo amaga con que la multa sería costosa, pero que él puede hacerle, bueno, hacerse de la vista gorda por la mitad del costo de la multa, unos 800 pesos. El señor conductor en todo momento prefirió mejor que le realizara la multa. No cayó en el acto de la vil corrupción. Testigos cerca de ese lugar comienzan a documentar el actuar del elemento. La cuestión aquí fue que dicho tránsito supuestamente le elaboró la multa, la entrega y se va, probablemente sintiéndose presionado por los testigos. La dichosa multa estaba completamente en blanco. Sí, el papel como tal solo tenía el logo del municipio en la parte de arriba. El elemento más tarde regresa y, bueno, mejor atestiguen todo lo que sucedió. Esta zona es donde están cazando la gente. ¿Nos puede usted narrar brevemente qué fue lo que pasó? Claro, mire, yo salía del comercial Chedragui para irme a Tlaxcala, salí a Tlaxcala. Aquí en esta parte, donde... Venía por este carril. Por este carril, exactamente. Me dice mi nieto, mi bolsita. Digo, ven y te pasamos por ella. Para eso me di vuelta acá, me di cuenta que no venía ningún carro, estaba todo libre. Me pasé y me fui. Llegando por ahí, me agarra el de tránsito, el de la patrulla 0089. Motopatrulla. Exactamente. Me hizo señas. Me paré porque... Y me dijo que me había yo pasado el alto de aquí, en esa parte. Le digo, mire, disculpe, sinceramente, disculpe. Yo sí acepto mi error, disculpe. Me dijo, le voy a levantar infracción. Le digo, oiga, ¿qué pasó? Dime chance, ¿no? Digo, no fue una cosa... No, no, no. Sí le voy a levantar su infracción. Digo, bueno, ¿cuánto sale en la infracción, más o menos? Dice, en 1,600. Yo me puse a prestar 1,600, muy caro. No debe de ser eso. Dice, bueno, para que vea que me porto cuate, le voy a cobrar 800 pesos ahorita. Le digo, de todos modos, yo nomás lo único que traigo son 100 pesos, porque ya hice compras aquí en el mercado, ya no llevo dinero y ya. Dice, vamos. Vamos para allá abajo, por donde sale el puente, y allá hablamos. Digo, bueno, de acuerdo. Ya llegamos ahí al puente y volvió en lo mismo. Entonces me levanto según la infracción y me estoy dando cuenta, posteriormente, de que me levantó una infracción. Le levanta una infracción. En blanco. Completamente en blanco, sin firmar nada. Sin nada. Se alcanza a ver que salió parte de la impresión donde dice San Martín Texmeluca. Sí, pero algo bien importante antes de que le hiciera la supuesta infracción. ¿Qué le pidió él? Me pidió, en primer lugar, mi licencia. Luego me pidió, que otra documentación, la tarjeta, saqué la tarjeta de circulación, me pidió el seguro de la camioneta. Digo, franca, yo pensé que mi hijo la había puesto. Digo, no, no la traigo. Si el de mi hijo se le ha de haber pasado a meterle. Dice, bueno, de todos modos, usted va a tener una infracción. Pase a pagar y se le va a entregar ahí a Eno. ¿Piensas cómo se llama? ¿Cómo me dijo? Le digo, mire, francamente, ahorita ya no traigo dinero y ese gastos. Cuando mucho, traigo 100 pesos. Pero él quería que lo acompañara. Él quería que lo acompañara a Chedragui. Y en Chedragui le iba a devolver. Le iba a entregar la licencia. O sea, quería que le pagara a usted. O sea, quería que usted fuera a Chedragui. Seguramente le iba a pedir que alguien le depositara en un cajero. Alguien de su familia. Podría ser. Que le devolviera a usted allá. Que allá le devolvía el dinero. Porque ya había un ciudadano que ya se había parado a grabar lo que estaba pasando. Bueno, en ese tanto, yo no me di cuenta, francamente. Yo estaba atento con lo mío. ¿Sí? Y si alguien grabó, para mí me parece perfecto. Porque, pues, caen muchos errores aquí en San Martín. Saquen hasta por donde quiera. Vamos a hablarle. Vamos a hacer la llamada directamente ahorita en vivo. Al director de asuntos internos. Al licenciado Alfredo. Vamos a ver ahorita si puede venir acá. Y llame al elemento a ver qué dice, ¿no? Sí, claro. Estamos marcándole al licenciado Alfredo. A ver si nos toma la llamada. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Licenciado, estamos transmitiendo en vivo. Estamos en el trébol de San Damián. Tenemos un... Tenemos aquí el caso... De una persona... Que nos gustaría, si puedes venir, para que lo veas. Y veas aquí qué... Qué van a hacer con este elemento. O qué va a proceder. No sé si tuvieras oportunidad de darte una vuelta aquí al... ¿A qué altura? Estamos exactamente en el trébol. Estamos enfrente de las letras de bienvenida de San Martín. Ok, ok, ok. Vamos a acercarnos. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, pues dice el licenciado que ahí viene. Vamos a ver ahorita. No, no. Usted le narra... Le narra a él a ver qué... Qué determina. Qué determina. Ahí va el oficial, justamente ahí va el oficial. Ella nomás está dando vueltas, parece mellate. Nomás está dando vueltas. Se apuró a entregarle la infracción. Que ni siquiera él se dio cuenta que no se le interesa. Porque que le firmó, no le firmó nada. Pero se quedó con su licencia. Sí. Pero se apuró porque llegó un ciudadano. Porque llegó un ciudadano que ya le estaba cuestionando su actuar. Cierto. Al elemento. Y obviamente él ya sabía que ya le había pedido a usted... Que ya le había pedido a usted... Ya le había pedido a usted una cierta cantidad para que le devolviera sus... Sí. Para que le devolviera sus documentos. Ahí va el elemento mío. Justamente aquí lo vamos. Justamente aquí está. Así es este. Aquí es el... Entonces ahorita... Ahorita que venga... El director de asuntos internos. Ahorita vemos... Las... 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 Ahí está aquí en blanco. Que la entrega... Entonces es posible. Si te cuestionamos esa parte de por qué entregar una infracción... En blanco. Porque ahorita no tengo mejor problema... Seguridad de asuntos internos. No tengo... No tengo que... Señor... Discúlpeme. De hecho aquí este... La... El empresario pues si le falla... Ahí este... Los equipos que nos dan... De descargarse... Mire... Y el momento que se... Si falla... Si falla... Esto no tiene que salir... Me dejan hablar... Si no como... Claro... Si... Lo escucho... No habla uno, habla otro... Digo... Yo... Digo... La situación es que se descargó... Ahí está claramente... Aquí está la hora... No hay una copia de la infracción... Yo no tengo problema... No hay nada que ocultar... Oiga oficial... Una pregunta... Sí... Dígame... Y... ¿Por qué no se asesoró que estuviera firmada esa infracción? ¿Por qué no me asesoró que estuviera firmada? O sea... Usted tiene que entregar una infracción firmada... Si se prometió un... Un... Pero algo muy importante... Dígame... El señor me narra... Que usted... Le pidió... Que fueran... A Chedraui... Y que allá... Le entregaba... Su licencia... La pregunta... Sí... No estamos... Estamos transmitiendo en vivo... La pregunta... Y de hecho viene para acá el director de... Sí... Pero la pregunta... La pregunta es... ¿Cómo usted... ¿Cómo usted... Entrega una... La entrega... Y no se cerciora que está firmada una infracción... Los equipos no nos dan... Y tienen que descargarse? No, no... Sí... Sí... O sea... Eso ya no lo dijo... Pero usted tiene que firmar... Pero cuando sale la infracción... Usted la tiene que firmar... Es una cosa... Me puede grabar bien... Para que no tenga problema a la hora... Esa es la copia... Esa es la copia de la infracción... Que usted la fue imprimir... Pero la pregunta es... ¿Qué fue lo que firmó? Si es la copia... ¿Por qué la infracción no salió? ¿Qué fue lo que firmó usted? O sea... ¿Qué fue lo que firmó usted? Pero aquí no hay ninguna firma... Mire... Usted que está aquí transmitiendo y todo... Aquí está el que el segundo... Sí... No, no, no... Pero esta es la que le dejó al señor... Pero que... A ver... El señor si ahorita quiere pagar su infracción... ¿Cómo va a pagar? No, no, no... Pero ¿Cómo la va a pagar? ¿Cómo la van a identificar? No, no, no... Ahorita porque ya usted se dio cuenta... Pero ¿Cómo el señor? Si el señor no sabe... Si no llegamos a auxiliarlo... ¿Cómo va a saber cuál es? ¿Cómo va a saber cuál es su infracción? Ah, bueno... Porque puede ir a Chitragui... Ah, o sea... Está abajo de él... Y puede preguntar por la infracción... Es trabajo de él... No, no, es trabajo de él... Es trabajo mío... O sea... Es trabajo de usted... Seccionarse... Es trabajo de usted... Pero ¿Cuál infracción? No tiene problema de nada... Pero ¿Cuál infracción? Sí... No... Yo le sugiero... Sáquenle la foto a la moto, Mari... Yo le diría que sí le dejaran la infracción... De todos modos... Bueno... Aquí lo... Mari, saca la foto... No, no, no... Yo mire... A mí me entregó esta como... Como infracción... Esta me la entregó... Mire... No estoy... Yo le dije... La mercada es el señor... Ya no toman... No, yo también le estoy entregando la infracción... Dice que ¿Por qué no le entreguen un tic? Mire, y entonces... ¿Cuál vas a entregar allá? Ah, pues ya la imprimí... Ah, entonces imprimiste otra... No, no, no... Ah, entonces... No, no, no... Entonces imprimiste otra... A ver, a ver, a ver... No, no, no... Pues entonces... ¿Cómo ya venías listo? No, no, no... ¿Cómo ya venías listo? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? No huyas... ¡Ságanle la foto! ¡Grábalo! ¡Grábalo! Bueno... Ahorita vamos a esperar... Dijo el licenciado... Alfredo... Que venía para acá... Ahorita a ver... A ver qué determina... El licenciado... De la dirección de asuntos internos... Esperemos que no demore el licenciado... Esperemos que no demore el licenciado... Esperemos que no demore... Para poder la atención a su... Esperemos que no demore el licenciado... Para poder la atención a su... Ehhh... Me hace una pregunta... ¿A qué horas... Me comenzó a grabar el joven? Allá en la gastronera o acá ¿Qué horas agravaste cuando comenzaste a grabar? Más o menos... Allá... Ehhh... Una vintiocho... Entonces... Fue una y cuarta... Una y cuartos... O las hechos, más o menos... Fue una y cuarta... ¿Y a qué hora está la hora ahí levantada la infracción? ¿Qué hora tiene la infracción? ¿Qué hora tiene la infracción? 13.42 13.42 Entonces ahorita lo que pudieron haber hecho es con este No nada más una reimpresión, pudieron haber hecho otra infracción La sacaron con 13.42 Jose Carlos Méndez Landeros Jose Carlos Méndez Landeros Jose Carlos Méndez Landeros Landeros. ¿A dónde está el papelito? No, ese. La blanca, ¿dónde está el papelito? La tenia usted. ¿O se le quedó el policía? No. No, no. Sí. Estamos a la espera del director de asuntos internos. Esperemos que no demore. Aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Ya le encontró? Sí, aquí está. ¿A qué hora dijiste que me levantaste la distracción? Aquí viene aquí la licenciada Verónica. Entonces fue 5 mil departamentos de asuntos internos. Licenciada. Estamos transmitiendo en vivo. Me imagino que la mandó la licenciada Alfredo. Sí, me dijo. ¿Va a venir él? Este, ahorita viene porque está el momento en vivo. Ok. A ver, se suscitó un hecho con el señor. Venía especulando. Se veía mal. Eso, nuestra discusión. El problema es que allá adelante, el oficial que la para, de nombre José Carlos Méndez. ¿José Carlos Méndez? José Carlos Méndez. Le pidió una dádiva que la vinieran a entregar a Chedraui. Sí, ya no lo hizo el oficial. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo hizo? Porque llegó una persona y empezó a evidenciar lo que estaba pasando. Al empezar a evidenciar lo que estaba pasando, se apuró a hacer la infracción. Pero mire lo que pasó en la infracción. A ver, dígame usted si está correcto esto. ¿Qué firmó? O sea, ¿qué se cercioró? ¿Qué se cercioró el elemento? ¿Qué firmó? Ahorita ya vino, lo paramos porque venía circulando. Ya no se quiso esperar porque sabía que venían los seres. José Carlos Méndez. Se llama José Carlos. José Carlos Méndez Landeros, a bordo de la patrulla. ¿Por qué no lo hiciste la infracción? Yo lo que necesito es mi licencia, que es la que... Precisamente por eso, para que se levante la denuncia e inmediatamente se tiran los datos correspondientes. Ahorita que vino, mencionó que ya había sacado la infracción. A mí me paró aproximadamente una 25, una 26, ¿sí? Y si se puede dar cuenta, aquí no tiene hora. No, pues no hay ni hora. Permíteme. Ahorita vino a entregar una... Me entregaba una infracción. Y si se puede dar cuenta, ¿a qué hora se está marcada la infracción? 3, 24, ¿qué quiere? ¿Ahora qué? Una 25. Una 25, una 26, cuatro muy tardes. Una 20, por decir. ¿Qué quiere decir? Que llegó a determinado lugar, remarcó y aquí está. ¿Con esto no se vale? Claro. ¿Qué? Pero sobre todo porque él quería traerlo para acá. ¿Cuánto le pedía? ¿Cuánto le decía que... La infracción, 1,600 pesos. Yo sé que no es eso. En lo particular, discúlpeme. ¿Cuánto le decía que le diera? A ver, es el DM-800 si hay que quede. Le digo, no, mírate que no, levanta la infracción total. Yo traigo ahorita 100 pesos porque acabo de ir al mercado, compré en algunas situaciones de mis hijos. Porque aquí está la cúmula 49, la dirección de tránsito, la línea de mesas es 3,6 sentido contrario. Yo no, 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 pero si la infracción se ocupó en 3,25, 3,74. Ah, no, 3,74. Pero, algo bien importante, o sea, ¿qué firmó el oficial? Sí, claro. O sea, ¿qué firmó? O sea, cuando él sacó su... Cuando él sacó lo que le entregó al señor, según que le falló su máquina, pero eso no es cierto. ¿Qué firmó? Se talla. Obviamente aquí nos hace pensar que se apuró porque ya lo estaban evidenciando. Se apuró, ni siquiera se, ni siquiera se fijó, ni siquiera se fijó en qué era lo que estaba entregando, porque él sabía que ya había pedido una cierta cantidad para devolver eso. Ok. ¿Para que le agilicen ustedes? Sí, pues le vamos a agilizar el trámite allá en la dirección porque hay espacio para que... ¿Dónde es? Es aquí adelante. Es aquí. Es aquí adelante. De acuerdo. ¿Usted no me acompaña o...? Usted viene a pie, ¿no? Sí. ¿Te gusta acompañarnos? Sí. Vamos a parar ahorita... ¿Vamos a parar esa transmisión? Claro que sí. Esa es la que yo tengo de referencia. En un momento más vamos a informar que... ¿Usted la tenía el buen amigo? Esta es 15 años. Vamos a ver, ahorita va a iniciar usted su queja. Sí. Va a narrar... Va a narrar lo que pasó. ¿Verdad? ¿Para que no las reciba él? ¿Te lo dejó? Pero el señor no lo recibió. Yo no la recibí, pues simplemente he hecho porque... Entonces yo estoy causando un error más grande, ¿sí? Yo le voy a demostrar. Voy a demostrar de esta persona su influyentismo o la situación de que nada más se está molestando a... Sí. Te dejamos, por favor, licenciada. Agradecemos. Pásate atrás, Marita. Vamos a parar esta transmisión y en un momento informamos a ver qué fue lo que pasó con este elemento. ¡Gracias! 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 Gracias.